En el Panamericano de pista, tres bronce, diez platas y cuatro oros, los triunfos en esta modalidad confirman que es nuestro gran tesoro. El team medellina, Jenka y Maika, ni el humo le impidió ser el campeón. El equipo ganó siempre las etapas en la bicicleta, mostró el tesón. Y Oscar Sevilla con Rupert Man están estrenando muy juntitos, o sea que las noticias buenas de estos dos van a ser prontito. Diego Pescador terminó en Europa como el mejor de toda la gira y ya se viene a correr a Colombia a ver si aquí la patica le gira. Allá en la Isulia con Juan Ayuso, un jovencito ya ganador, parece que es el resugir de España, mostró que es un gran escalador. La Paris Rube de Van Der Poel, mostrando clase en su bicicleta, pues tuvo tiempo de ganar la etapa y luego ir a esperarnos a la meta. Y fue el resumen que ahora mismo les tenía la voz del ciclismo. Y señor, completico, no le quedó ninguno. Completico Don Elkin Rueda, ahí está el resumen total, los temas que vamos a tocar aquí también en la voz del ciclismo. Feliz comienzo de semana para todos ustedes, un abrazo, un placer tenerlos, saludarlos y poder empezar a enrollar cadena, compartir con ustedes. Don Carlos Julio Guzmán, Don Elkin Rueda, Don Nelson Restrepo, nuestro productor, Don Chemo anda por Corozal. Por ahí nos escribió que el internet no le está pegando bien, que eso es la playa muy difícil, ¿cierto, Carlos Julio? Eso es la playa no, el internet en la playa no, no funciona, hermano. Muy bien. ¿Cómo le va, señor Guzmán? Buenas tardes. Y menos hoy con eclipse total de sol. Menos hoy. Director, un abrazo grande, querido Lucho, querido amigo y papá Don Elkin, el taller en Amalfi, y por supuesto todos los contertulios, un cordialísimo saludo. Estamos comenzando esta segunda semana de abril con muchas cosas, hombre, Lucho. Pero sí, vale la pena que nos detengamos un instante para rememorar lo que pasó el sábado, me vi la etapa. Lo que pasó ayer domingo en la Paris-Rubé, me vi la carrera. Y compartí también algunas informaciones, revisé lo que pasó en los Panamericanos de pista en los Estados Unidos, también una muy importante presentación de Colombia. y también revisé ya que tenemos, bueno, ni qué decir de los pelados que están en los... Ahí sí creo que le faltó a mi querido Elkin, los chicos que han ganado también un poco de medallas en Ruta y en BMX, en los suramericanos... No, perdón, en los bolivarianos juveniles, en Sucre. También vale la pena hasta acá porque ese, como le decía Elkin, sí, lo mencionaste ahí, ahora caigo en la cuenta. Ese es el futuro, ¿no? En todas esas áreas del ciclismo para nuestro país. Y encontré también, Lucho, que mañana ya en la gran prueba de la Brutson Italia, tendremos presencia colombiana. Será un examen para algunos, como el pelado Guatibonza del UAE, que nos ponen a correr, como para Santiago Umba, que también nos ponen a correr, y otros chicos de los cuales hablaremos más adelante. Así que un fin de semana activo con el ciclismo también, director, porque fue lo del sábado fantástico y lo de ayer absolutamente emocionante. Indudablemente. Ese es un tema que vamos a recordar. Vamos a contarle. Alguna gente no tuvo la oportunidad de ver la carrera, no tuvo la oportunidad de escuchar realmente qué fue lo que pasó, pero aquí vamos a recordarles un poquito. Hacemos un resumen. Yo, don Elkin Rueda, ¿cómo me le va, joven? ¿Cómo está su saludo ciclístico? ¿Cómo le va? Lucho, ¿cómo vamos? Saludo especial para usted, para don Carlos Julio, para Nelson Restrepo y para todos los que nos acompañan a esta hora en La Voz del Ciclismo, y para don Chemo, que de pronto entra por ahí, de pronto el internet le coge, uno no sabe y está de buenas y pasa la señal y se puede pegar al programa. Sí, como les decíamos, aparte de los titulares también, esta semana tenemos ciclismo doméstico. Acá en Colombia empieza la clásica Anapoima. El 10, 11 y 12, una carrera, una clásica muy importante acá para nuestro ciclismo. Como les decíamos, qué emoción ver a Óscar Sevilla ya otra vez montado en su bicicleta y entrenando con Superman López, entrenando con todos los compañeros, la gente en la carretera pasa y se toma, hace videos en selfie mostrando a Óscar Sevilla ya en recuperación, no recuperado al ciento, pero sí por lo menos montado en su bicicleta. Datos curiosos, en la Paris Rue, la chica que le tiró así la gorra al señor Van Der Poel, a su bicicleta, que pudo haber ocasionado un accidente a esa velocidad, donde esa gorra se incruste en el disco que llevan esas ruedas, a esa velocidad el señor Van Der Poel inmediatamente sale volando. La chica va a ser investigada por la policía. Y Cancelara, el ciclista, ha dicho que Van Der Poel debería correr la Lieja Bastón Lieja, pues demostrando ese poderío que tiene en esos momentos que debería correr esta carrera. Y otro dato curioso de la Paris Rue, Florian Senechal de la Arkea, ha dicho que la marca patrocinadora del equipo, que es Bianchi, lo van a tener que cambiar o que investiguen, porque tuvo que cambiar cuatro veces de bicicleta, cuatro bicicletas durante la carrera de la Paris Rue, y que eso no es normal, que él pide que por favor investiguen ese tema, porque si hay un problema con la bicicleta, pues que hay que cambiarla. Está bien ese tema, no está bien ese tema. Sí, hay muchos temas hoy, la verdad, para comentar, pero vamos a tocarlos, vamos a tocarlos todos. Esta es una semana, aparentemente un poquito de no carreras tan fuertes, pero sí hay unas carreritas que comienzan mañana, donde van a tener actuación algunos colombianos y vamos a hablar de ellas. Bueno, vamos a saludar a Nelson Restrepo. ¿Cómo me le va, Nelson? ¿Cómo está productor? ¿Qué ha hecho? Lucho, buenas tardes, Elkin, Magno Julio, y a toda la gente que está conectada ya con nosotros. Veo que muchos están corriendo también acá para ver quién pone. Ustedes saben que en Dubai y en Abu Dhabi, los carros entre la placa sea de menos dígitos, más valen. De hecho hay placas que valen más que los carros. Si usted ya tiene un carro que la placa es de un dígito, pues usted es uno de los príncipes seguramente. Si es de dos dígitos, es de las familias más ricas y así sucesivamente. Entonces veo que acá la gente está corriendo. Acá la gente está corriendo por quién se lleva los primeros likes del programa. Por ahí vi que... Ah, bueno. Sí, 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 pues a todos entrando a poner el like ligero para ser de los primeros. Entonces por ahí vi que, a ver quién fue el que colocó que era el like 37. Por ejemplo, Nicolás Acuesta, 37 en el número de mi like. Todos empiezan a darse a ver quién gana. Vea, like 9, Eugenio Maña. El like 9. Eugenio Maña fue el... Like 3, Roberto Carmona. Ahí van colocando qué like le salió. O sea, cada uno cuando le den like al programa, pues la pantalla le muestra... Por ejemplo, Julián Varela le acabó de dar like y le tocó el 54. Entonces eso se ha estado dando en el debate y la verdad es una locura porque a los 7 minutos del programa ya van más de 100 likes. Entonces es chévere porque pues si todo el mundo entra acá a darle el like, vamos a ver quién va a ser el like número uno de acá en adelante y el top 10 y así para ver quiénes son los más fieles con el like. Y esos que van dando like ahí, ojo que los vamos teniendo en cuenta. Algunas sorpresitas les tenemos por aquí. Recuerden que todavía quedan algunos detalles que vamos a implementar para que nos acompañen y se animen. Por ahí les mandamos, repartimos cerca de 60 camisetas de Luchen. ¿Se acuerdan? Luchen. Las que hizo Jorge Enrique, las que nos mandó el logotipo Jorge Enrique Quintero. Todavía nos quedan. Y hay todavía camisas de antichemistas. Camisas de antichemistas. Claro que quedan pequeñitas ya, son como para dama. Necesito una dama para que... Sí, pues Lucho, Lucho, vea, 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 le muestro acá. No me diga que su señor, no me diga que su señor es aquí. No, 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 vea, Natalia Guerrero, mire lo que dice. Espere, para que no la quiten, espere yo aquí, veala ahí. Antichemista de corazón, Natalia Guerrero. No tenemos que hacer mucha huya, señor director, entonces hay como unas cosas. Aprovechen que hoy no está, hoy está en la playa. El Consejo Nacional Electoral ya determinó, ya dio los resultados, entonces eso no... Hay que darle más vueltas, director. Yo quiero saber si Juan de Dios Romero, que es el primer aviso que nos aparece aquí. Buenas tardes para los narradores, comentaristas de ese clima grande. Nos saluda desde Fusagasugá. Juan de Dios Romero. Ahora que voy a la clásica de Fusagasugá, espero encontrármelo allá y apretarle la mano. Pero quiero saber si dio el like. No se les va a olvidar el like. El like en estos programas es muy importante porque hace que YouTube nos recomiende y vayan creciendo y creciendo y creciendo. Miren ustedes, ya llevamos 132.117 suscriptores. Recuerden de pasar la voz, recuerden de sentarse en la silla caliente, los que se puedan sentar y quieran aportar. Estamos tratando de ir a la vuelta de la juventud. Estamos tratando de ir a la vuelta de la juventud. Ya vamos a recordar esa fecha. Carlos Julio se acuerda, ¿cierto? Él la tiene clarita, príncipe. Evidentemente, señor director, esa vuelta de la juventud colombiana va del día 21 de abril al día 28 de abril. Casanare y Meta, los departamentos que acogen el recorrido completo de la vuelta. Estamos haciendo el esfuerzo para poder ir. Estamos ajustando para ir y transmitir esa carrera. La vamos a transmitir por ciclismo en grande. Entonces, estamos haciendo los esfuerzos para poder coger un vehículo ahí en Bogotá y bajar hacia... ¿A cuántas horas está yo, Pablo, Carlos Julio? Siempre está retirado, como a 7 horas de Bogotá. Exactamente, Lucho. No es... La distancia daría... Si se permitiera un poquito más de velocidad, se podría hacer en unas 5 horas. Pero realmente con los controles de velocidad en carretera, de aquí a Villavicencio, se gasta una o unas 3 horitas y media. Y de ahí para allá son unas 4 horas más o menos, caminaditas. Porque no hay montaña que atravesar, pero no hay una... Si el kilómetro 58 nos deja, ¿no? Sí, si el famoso kilómetro ahí en Villavo, sí, correcto, exacto. Porque hay otra ruta que es también por Guateque. Pero esa yo no la conozco y dicen que... Bajando allá por Machetá, Guateque, Aternarau. Sí, por esa zona, sí. Pero esa no, por el sitio, exactamente. Por el sitio, la dice él. Sí, sí, sí. Por el sitio. Sí, sí, sino que la carretera no es muy buena de Guateque para abajo. Es un poquito... Tiene tramos destapados y no es muy segura. Pero sí sería mucho más cerquita que dar la vuelta por Villavicencio. Pero cuando usted dice no es muy segura, ¿es porque hay que llevar botas, camuflado y un radiecito chiquito o qué? No, 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 no. No, allá, mucho, allá estuvimos contigo en Yopal en una cosa de patinaje hace años. Sí, sí, claro. Hice un recorrido desde Bogotá en vehículo hasta allá. Pero no me estaba tratando de acordarme cuánto nos gastamos de Bogotá allá. Ocho horas. Dice en Malvega que eso está todo pavimentado. Ah, no, eso sí, en cuanto a la pavimentación, sí. Bueno, ya vamos a entrar a hablar de todo esto, lo que hemos titulado, pero le damos la bienvenida a Juan de Dios Romero, a Roberto Carmona, que nos saluda desde el Parque Mundial de la Palma de Cera, que es San Félix Caldas. A Eugenio Maña, que la hay nueve, a Alex Buitrago, me gusta, número once de Machetaco, Dinamarca. Jorge Hernán Aguirre, buenas tardes, desde la hermosa ciudad de Armenia. Diego L. Buenas, Chemo, recordame, por favor, cuántos muertos hubo en París-Rubé y cuántos accidentes causó la Chicana. Chemo no está hoy, así que no, no, cuando venga le reclamo. Hoy no responde. Y fracturados. No, 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 bueno, no me acuerdo del chiste. Julián Varela, desde Fénix, Arizona, un abrazo, Julián, muy querido. Audín Dani Ramírez, hacía día no veía por aquí a Audín, buenas, desde Bucaramanga. Leonardo Gudiño nos saluda, dice 100% chemista venezolano en República Dominicana. Tito Díaz Marín, buenas noches, especialmente a la mesa de trabajo, cordial saludo, soy del verde. Y 16, buenas pelotón mundial, un nuevo pro panorama del Tour de Francia. Se caen dos pesos gordos, ni Vigengar, ni Renko. Y ni Vigengar, ni Renko. Sí. Y ni Landa. Ni Landa. Bueno, cuando. Está difícil lo de primordial. Pero yo sí creo que vayan a llegar, por lo menos. O sea, pues, pensaría uno que la organización, los equipos querrán llevar corredores tan importantes, como para un Tour. De pronto, sí, que no lleguen al 100% de sus capacidades, a su nivel. Pero yo creería que de pronto sí les llega. De pronto a Landa le puede alcanzar, por ejemplo, si no tiene comprometidas las costillas. Ya voy a seguir saludando. Pero mire, hay un artículo en el diario AS de España, donde hacen una nota, entre otras cosas, con Vigengar. O sea, y hoy, hoy Vigengar fue operado en Vitoria. Y lo tienen en cuidados intensivos. Oiga, pues, lo operaron. Él lo tenían en piso, ¿no? Sí. Ahí lo tenían en una habitación común y corriendo. Pero hoy lo operaron y lo ubicaron en cuidados intensivos. Y el tema delicado, el tema delicado, tiene que ver, pero yo cierro esto aquí. El tema delicado tiene que ver con el problema que tiene en el pulmón, ¿cierto? Claro, claro. El pulmón que tiene. Ese es el tema que los tiene muy preocupados. Uy. Dice, está en el aire... Perdón un segundo. Sí. ¿Qué pasó, Carlos? Ah, no, bien pueda. Dice, está en el aire su presencia en el Tour de Francia. Carrera que ganó en los dos últimos años. La ronda francesa arranca en 82 días, contado hoy incluso en Florencia. Y ha dicho el doctor Marcos de la Torre, de la clínica Centro, que sería casi imposible llegar al 100% al Tour. Llegar al 100% al Tour. Sí, porque es que recuperarse en 82 días para un Tour de Francia, muy difícil. Después que llegue, todo le soldó, se sienta bien, respire bien, pero llega sin preparación. Es que mire, lo primero que se va a perder, y ya está cancelada por supuesto, es la concentración en altura, que es ahora en el mes de mayo. Así que, si va al Tour, dice que no le va a dar, que tendrán que buscar otra forma de prepararlo, y que si eso no funciona, buscan otro escenario. Aquí, Luchito, perdón, que me tengo que presentar porque nos quedamos sin agua. ¿Qué cosa? Ah, no. Ah, verdad. Está en Bogotá. Que la primera parte de la preparación se la pierde, que faltan 82 días para el Tour, ¿cierto? Sí. Y que él se pierde automáticamente toda la preparación en mayo en la altura, esa concentración en altura que van a tener. Pero, ¿está hablando de quién? ¿De Wiengaard? Sí. De Wiengaard. Ah, no. Yo reitero mi teoría, Luchito. Sí. Para mí él no corre el Tour. Para mí él no corre el Tour. No, no, y ¿sabes qué ha dicho el técnico? ¿Qué ha dicho el técnico? Que él, si no está al 100%, no va al Tour. No va al Tour. No va al Tour. Ya lo dije. Y no va a estar Luchito. Una persona con esta operación, y con esos problemas del pulmón, y con el tema de las costillas, y es que, vuelvo a insistir, el proceso de preparación o de mantenimiento del cuerpo para acometerla tan en el Tour, se interrumpió. Y no hay tiempo de recuperarlo, seguro, Luchito. Para mí él no va al Tour. No hay tiempo. El otro que se pierde es Jai Vine. Así que, aunque no lo tengan que operar, le dicen que le van a poner un cuello, es que se llama, ¿no? Un cuello estropédico, sí, sí. Estropédico. Que no lo tienen que operar y tal, pero al hombre no le da, no le da. También lo dijeron ya, es otro de los que es muy difícil que llegue, ¿no? Dice que no hay necesidad de operarlo, pero el problema es que llega también sin ritmo de carrera, sin preparación. Y además está todavía hospitalizado. Solamente, de los seis que los tuvieron que ver allí, ellos dos están todavía hospitalizados. Vine y Venguega. Y Vine están en Vitoria, ahí en la ciudad donde los arrimaron, ahí están. Ahí no los han dejado mover. No los han dejado mover. Y además es que el equipo, o sea, no está preparando a un corredor cualquiera, ¿no? Está preparando al corredor defensor del tour, de los últimos dos tours de Francia. O sea, ¿qué es lo mínimo que puede tratar el equipo? Pues va a ir a defender su título. Para poder defender ese título, es una preparación, pero suprema, supremamente delicada. Y esos corredores, la preparación va de mayor a menor. Entonces, corre una clásica, entonces, listo, ya tenemos tantos vatios que requeríamos. Después corremos otro monumento, listo, ya tenemos tanta velocidad que requeríamos. Y todo se va sumando programadamente para que llegue al tour con los niveles que necesita un corredor defensor del tour. Es muy diferente a preparar un corredor para ir a correr el tour, así sea el gregario, o a ver qué pasa, dónde lo pone la carretera. O sea, pero es que estamos hablando del campeón. Y para mí no va. Y no lo van a arriesgar, no lo van a arriesgar. Tiene 27 años, sí, uno 27 años está enterito. Pero hay otro tema, otro tema que tocan ahí muy entre líneas, Carlos Julio Elkin y Amables Ollentes. No, las aseguradoras no lo dejan mover. Las empresas de seguros no lo dejan mover por cuestiones de riesgo, de alto riesgo. Es un tema que nadie ha mencionado, pero por aquí entre líneas también estaba leyendo que tiene que ver con el tema además de las aseguradoras. Porque uno dice, ¿por qué no se lo llevaron en un helicóptero debidamente acondicionado, en un avión debidamente acondicionado? No, señor. No lo dejaron mover. Necesita que se recupere aquí y lo tienen todavía en cuidados intensivos y el tratamiento del cuidado es muy riguroso para estos dos señores, sobre todo para el caso de Vigengar, que en este momento es... Todos son muy importantes, son seres humanos, son vidas, pero ahí hay un tema muy importante que es el tema de la salud y del riesgo que puede correr. Entonces ellos siguen ahí hospitalizados y lo que más les preocupa es el neomotórax, que fue el que le detectaron el viernes por la mañana, que fue sometido a esas pruebas. Y que esa es la lesión que más les preocupa. Y hoy lo operaron por ese tema. Así que, bueno. Como cada día trae su afán, pero por ejemplo los que estábamos esperanzados y mirando ese futuro a que Egan corriera la Vuelta a España y que llegaría muy bien a la Vuelta a España, pues va a tener un gallo también como Vigengar seguramente, si no corre el Tour, que se va a preparar para ir a correr la Vuelta a España y va a ser dura la pelea de Egan Bernal con Vigengar en la Vuelta a España. Oiga Lucho, usted que no estuvo el viernes acá, vi las que apareció, apareció Steve cobrando. Ah, sí. Porque él dijo, ya no va a Vigengar, gana Pogachar y entonces mándeme los tiquetes. No me digan, apareció a cobrar. Apareció a cobrar. Porque hay una cosa que, pues no sé, quiero poner ahí un tema para ustedes. Jumbo, o bueno, el Bisma el año pasado ganó todo. Este año se les fumó ya el Giro y el Tour. Pues, con lo que muestra esto. Mínimamente sí. Sí, porque Vos Van Aert también lo tienen ahí dentro del grupo y del Bisma que está también fracturado. Pues no le da, no le da para el Giro, evidentemente. No le da para el Giro porque también llega sin preparación. Pero lo tienen ahí dentro de las basas que de pronto sea el hombre que ellos tengan ahí como clave, Carlos Julio, para Tour de Francia. ¿Por qué es que no les queda más? El bien le mencioné, Lucho. A Cus. Cep Cus. Cep Cus. Sí, que te decía yo, ha tenido números grises en este año. Gracias a San Álvaro Osorio. Me parece que envía un saludo desde Bucaramanga. Muchas gracias a San Álvaro. Desde Estados Unidos también. Bueno, en fin, todos los contactos son muy queridos. Yo dije que Cep Cus ha tenido números grises frente a lo de la temporada anterior. Seguramente parte del proceso. Y mire usted que el sábado fue protagonista y se quedó con la camiseta de campeón de deportes de montaña de la Vuelta al País Vasco, de la Xulia. Ante la emergencia sanitaria, vamos a decirla, de esa manera la condición que tiene el equipo del misma Lisi, pues el único de los tres gigantes que tienen ellos, que es Cus, pues tendrá que apurar un poco más, asumo yo el ritmo de preparación, y encontrar en uno o dos de los muchachos que tiene el equipo ahí la manera de sobresalir. Aunque evidentemente, como lo señala el taller de Amalfi, este año no pinta a ser el año de la consolidación como el mejor equipo para el BIM a raíz de estas situaciones. Está muy difícil para ellos. Y aquí Magnus, está hablando Tito Díaz Marín, dice, me pueden decir vende humo, me pueden decir que soy muy nacionalista, pero la gran sorpresa va a ser Egan Bernal si lo llevan al Tour. ¿Crecen las apuestas por Egan? Claro, claro, no, y todo está dentro de la solución, yo no sé si se lo gane, pero si crecen y quedan con altas posibilidades de estar ahí, ¿no? Es que... No, es que estamos hablando... Bueno, es que para mí no sería una sorpresa, pues, para mí no sería una sorpresa, porque es que estamos hablando de un campeón del Tour. Y que ha mostrado buenos niveles. Pero ahí va a estar, acuérdese que ahí va a estar Tadej Pogacar, que está sanito, 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 ¿cierto? Está sanito, y también se está cuidando y tal. Y este Primo Rogli, aunque yo no sé, Nelson, si lograste rescatar las imágenes que te envié, para que miremos el estado en que está Primo Rogli, ¿cierto? El estado en que está Primo Rogli, lo que él muestra y lo que ha... Parece un bebé en pañales. Sí, pero yo tengo también esta teoría que también las puse el viernes. Sí. Para el caso de Egan Bernal. Egan tiene un presente esperanzador, lo reitero. Pero yo considero que para ganar el Tour, no está. No está. Pero sí para hacer un papel protagónico. Miren ahí cómo está con esos apósitos de... My Friend, Primo Rogli. Miren hasta dónde ha cambiado Lucho del Espíritu, como lo mencionaba la semana pasada de Rogli. ¿Usted cree que hace cuatro o cinco años este caballero permitiría eso? ¿Con la forma de ser que tenía? Difícilmente. Bueno, pero en el caso de Egan, reitero, mire, Lucho, he visto que Egan va a correr el Tour de Romandía. Va a ser su próxima carrera. Esa es una prueba montañosa 100%. Entonces ahí vamos a ver cómo avanza ese estado de forma de Egan para acometer su tarea en el Tour de France. Esperando que el Ineo lo ubique, ¿no? Porque es que no se sabe todavía si se sienta si lo van a llevar o no. Los resultados que él ha obtenido indicarían que sí, pero yo asumo que el Tour de Romandía va a dar una imagen final clara de si está o no está para que vaya a trabajar y a correr por un muy buen puesto en el Tour de France. O sea, no para ganarlo. No lo veo ganando Tour de France. Pero para ser protagonista sí, para buscar un puesto entre los mejores sí, pero no para ganarlo. Es verdad, yo creo lo mismo. Yo creo que él no tendrá problema de meterse. Bueno, decir que no tendrá problema tampoco podemos llegar hasta allá, ¿cierto? Pero yo creo que como va y con la actitud que tiene Egan Bernal, le puede dar para un top 5. Le puede dar perfectamente para un top 5. Yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. Así que yo creo que el hombre, como va, con la actitud que va, Egan Bernal podría estar metido en el top 5 y si se les descuida les pueden pelear. Porque Rogli, ahí le acabé de enviar otra foto a Rogli, de Rogli. Ahí le acabé de enviar una a Nelson. No sé si esa también pertenece a este combo de esta semana, que creo que sí. Entonces no sé si esa le da a Nelson. Esa carrera, hay preguntas que cuando empieza un contertulio, empieza el 23 de abril y hasta el momento está. Así latinos están Egan Bernal, Egan Bernal, Richard Carapaz, Daniel Felipe Martínez. Hasta el momento son los tres que hay ahí en los preinscritos. Repito, empieza el 23 de abril. Y tiene, mire Lucho, y tiene también él quien dos etapas contrarreloj. Un apartado en el que obviamente sabemos que Egan no es entre los favoritos para triunfar en una etapa de ese estilo en el Tour de France o donde la corra. Entonces, por eso digo, el Tour de Romandía es un examen muy importante que va a tener Egan para decirse él y decirle a su equipo cómo está para que lo lleven o no lo lleven al Tour de France. Sí, vamos a leer algunos conceptos de la gente que está con nosotros aquí. Aquí está John Carlos Lozano Espina, Tito Díaz Marín. Ah, ya lo habíamos saludado, ¿cierto? John Carlos Espina, buenas tardes. Desde Bogotá, Natalia Guerrero dice que es antichemista de corazón. John Henry, Diego L. dice antichemista hasta el tuétano. Alex Huitrago, Leonardo Gudiño, saludos. Cuando gane las elecciones la oposición en Venezuela serán antichemistas, dice Ramiro Mayorga, Helman Vega desde Yopal, Casanare. Ah, no, vamos a ver Helman, si Dios quiere. En el Yopal. Israel Herrera, Chemo, ¿qué va a venir hoy si está con Amparito en la playa nudista? Dice Israel, Ismael Pimentel. Buenas tardes. Lamentable la situación de salud de Vigengar. Sigue mal y en la UCI, exactamente. Nicolás Atuesta, 37, ya dio el like desde Villavicencio. Allá también nos vamos a ver, Nico, si Jehová Dios lo permite. Nelson Yesid Guevara, señores de la voz del ciclismo, un cordial caluroso saludos de Bogotá. Don Lucho, ¿se le aprecia, se le admira? ¿Está dando calor en Bogotá, Carlos Julio? ¿Qué? ¿Hoy? Hoy tuvimos un fenómeno, como de verdad creo yo, derivado de la situación del eclipse, aunque no se veía en Colombia ni mucho menos, pero sí se tocaba Centroamérica, fundamentalmente México y de ahí hacia arriba, Estados Unidos y Canadá. Pero hoy la situación fue de un frío hacia el mediodía a la hora del eclipse, total, total fuerte, con ventaron y más en Bogotá y cielo gris. Y eso yo lo asumo que debió ser relacionado con ese tema del eclipse. Sobre la una de la tarde ya comenzó a despejar un poco el cielo, hubo un poco de calor en Bogotá, pero hasta las cuatro, cuatro y media nomás, a esta hora el frío es intenso otra vez. Sí, a esta hora baja la temperatura. Un abrazo a Diego Celis, que nos saluda desde Morgan Hill, California, dice, soy luchista. Diego, gracias hermano, muy querido. Diego Campo, bendecida tarde, presente desde Zarzal Valle. Suquevator, el like número 39, no se le va a olvidar el like, no se le va a olvidar el like. Helman Vega, en el suroeste de Italia existe la ciudad de Amalfi, que seguramente inspiró el nombre de la sede del Tiger, estimado Magnus Julio. Vea usted, muy bien, y reajero. Germán Darío Gómez, mañana dice Israel Herrera. Lucho. ¿Qué, hermano? Allá están las costas amalfitanas, acá son los ríos. Ah, los ríos amalfitanos, muy bien, y allá son las costas amalfitanas, sí señor, tiene razón. Emanuel Rivero, like 40, presente con los capos del ciclismo desde Argentina, fiel oyente, muy bien. Dice Natalia que el programa mejor sin Chemo. Natalia, no, qué chévere escuchar a Chemo. Y otro, y otro, y otro, dice ahí que hace falta Chemo para que nos lleve la contraria a los tres. Ay, hombre, hombre. En Julián Molano, dice, para informarles que Chemo fue a confesarse y aún no termina la penitencia. Julián Molano. Nelson Yesic Guevara, para el gran Chemo Quiroz, aquí un súper chemista. Agradezco sus apropiados y sabios conceptos, se le aprecia, dice Nelson Yesic. Álvaro Sarmiento, buenas tardes desde Bucaramanga. Julián Varela me dice, like 54. Mimor Sillat, buenas madrugadas a todos, like número 69. Me pifié con las damas, dije que el lote no ganaba y me cerró el pico. Metí a Alison Jackson en el top 5 y todavía no ha llegado, dice Diego L. Muy bien. Caminante Japón, bien por aquí. Muy bien, muy bien. Dice Natalia Guerrero que ya compra la camiseta antichemista. Natalia, Natalia, ¿está dónde? Natalia, ¿usted dónde está? ¿Desde dónde nos escribe? Por favor, háganos ese favor. Diego Sali dice que el de él es el 37. Felipe, buenas tardes, saludos desde Mosquera. Ustedes son los especialistas, pero no creo que Jonas vuelva a ganar un tour. Brava, brava esa... No, pero él se recupera, él se recupera. Pero, pero, no está lejos de esa perspectiva futura. Bueno, es que, es que, es que, mire, yo creo que, 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 que a mí esta, esta premonición de Felipe me pone triste, porque quiere decir que Egan Bernal tampoco volverá a intentar ganarse un, un tour. Claro que lo de Egan fue más bravo, porque Egan fue más bravo, ¿cierto? Nada, ¿qué más tengo aquí? A César, saludos desde Ciudad Bolívar, Venezuela, bendiciones para todos. Luis Alvarado, buenas noches. Giovanni Salamanca, buenas noches. También se puede vía Sogamoso. Ah, para ir a... Sí, pero el tema es para cruzar la zona de Pajarito, que eso sí es terrible. Eso lo hicimos el año pasado en la Vuelta a Colombia, Lucho. Tras bordo, desde esa zona de Yopal, hasta Sogamoso. No, 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 eso es terrible como está ese problema ahí en Pajarito. Cáretera destapada, estrecha, es un problema. Aroldo Quintero nos saluda desde Montreal, desde Bucaramanga, Mauricio Ramírez. Escuché decir a alguien que Renko comenzaba en el rodillo mañana. Es que Renko lo operaron el viernes. Pero no creería, no creería, no creería que mañana va a montar rodillo con un brazo totalmente... Complejo por lo que... Julio Forero nos saluda desde... Pues yo lo hice. Ah, ¿usted lo hizo? Sí, yo le hice. Cuando la clavícula ya... A los cinco días ya yo estaba montando rodillos. Ah, uno puede... Y sí, sí se puede. Sí, se puede. Pero, no sé. Mañana nos dirán... Lo ponen ahí en la agencia, ¿cómo se llama? La oficina de prensa del equipo. Sí, lo que pasa es que no lo hace uno en una bicicleta que uno tenga que cogerla, sino en las bicicletas estáticas, por ejemplo. Usted se puede sentar y puede pedalear y empieza ahí a pedalear, a adaptar su cuerpo y a adaptar la mente. Entonces, para los cinco días sí se puede. Pero dice Diego que con la escápula rota no se puede subir a la bicicleta. Él se quebró la escápula también, Renko. Fue la clavícula nomás. Yo entiendo que fue la clavícula. No, no, no. Renko no tiene problema de pulmón. Saluda clavícula. Lisania Jiménez nos saluda desde Barranquilla. Julio Forero nos saluda desde las cataratas del Niágara. Hoy... Saludes muchachos. O sea que debió haber... Lucho, debió haber el eclipse. Porque eso... Hoy hubo incluso avisos de las autoridades de seguridad por la cantidad de gente que llegó. A ese sitio de las cataratas del Niágara. Porque parece que era un sitio espectacular. Para poder ver completamente el eclipse del sol que se presentó hoy. Ah, sí. Dice ahí... Dice John Henry. Dice ahí también que... Que sí, fisura de la escápula también. Ah, sí. Que se le puede complicar ese tema. Bueno, bienvenido Luis Enrique de Panamá. Raúl Ramiro Frías también nos saluda. Desde Panamá. Edwin Álvarez desde Valledupar. Oscar Morales. Eso es la gente de la voz del ciclismo. Elkin y Carlos Magno. Muy bien. Muchas gracias. John Henry. El año pasado Pogachar explotó por falta de preparación. Sí, eso se le vuelve complicado. Balti. Saludos desde... ¿Desde dónde? PR. Ayúdenme. PR, ¿qué será? La prioridad de esos... Puerto Rico. Ah, Puerto Rico. Claro. Debe ser. Gracias. Muy bien. Luis, por aquí como siempre, Tito Díaz. Diego Luna. Sepkut le toca liderar el Tour para Abisma. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Daymer Angulo. Es el 96. Alex Rengifo. Buenas tardes. Un abrazo. Desde la Unión Antioquia. Dice aquí que este está armando damas. Que vaya el mismo ahora solo por etapas. José Ruiz. ¿Por qué informan de Nairi? De Nairi. ¿Por qué informan de Nairi? No, no le entiendo. No le entiendo. ¿Por qué no informan de Nairo? Debe ser por qué no informan de Nairo. Muy bien. A lo mejor. Yo tengo un comentario sobre Nairo muy simpático que me encontré hoy buscando algo. Porque tenemos que hacerlo permanentemente. Sobre el tema Miguel Ángel López. El tema legal de Miguel Ángel López. Ahora les cuento lo que encontré de Nairo. Muy bien. Ah, París Rube, sí. Si queremos que Vingar va a volver a volar como estaba. No tendrá que recuperarse como todos. Claro que tiene que recuperarse como todos. Pero yo sí creo que volverá a ser el ciclista. Volverá y volverá con más ganas. Porque es como cuando uno... Un ciclista cuando le cae la bicicleta. Yo no sé qué fenómeno pasa. Elkin, usted que es ciclista activo. Eso se sube con más ganas. Y no es la hora de montarse en la bicicleta. Francia Archibol. Muy triste por lo de Jonás. Porque Carla tendrá bien fácil. Porque Cus no tiene la cabeza ni la potencia de su líder. Dice Francia Archibol. Bastantes damas tenemos aquí. Luis Begliante. Buenas tardes. Bien. Eduardo Mercano también nos dio el like aquí. Número uno dice. Bueno, ahí estamos. Por ahí alguien de Uruguay también, Lucho. Por ahí alguien de Uruguay y de Argentina también me escribieron. A ellos muchas gracias. Sí, Luis Alvarado dice. Escapula y homoplato es lo mismo. O sea que sí. Entonces, ahí está Olmedo de Jesús Gómez. Buenas tardes. El equipo de los Emiratos. Dice que el equipo de los Emiratos está bien. Cristi y Leo Bienestar nos saludan desde Lima, Perú. Toño Osorio. Está Toño Osorio por aquí. Dice que qué bueno la opinión de Oscar Sevilla sobre su lesión y recuperación. Unas fracturas muy similares a las de Europa. Hay que llamar a Oscar Sevilla. Tiene razón Toño Osorio. Lo que pasa es que la última vez que lo llamé no me pudo atender. Entonces me dio pena. Pues como porque siempre queríamos estar con él. Él me contestó un mensaje. Ya me dio pena molestar. Pero yo creo que ya. Si él va para Anapoyma, Elkin. ¿Cierto? No, no. Estaba entrenado con Miguel Ángel López. No creo mucho. No creo. No creo. No creo, no creo, no creo. ¿Creería lo que no? ¿Van a tratar de tenerlo mañana? No creo. A ver, dice Felipe. Don Lucho, tuve un familiar que fue operado de un neumotórax y le gustaba trotar y nunca podía volver a tener esa capacidad pulmonar para la exigencia que tiene la maratón. Ah, ojo con ese dato. Aquí ninguno de nosotros es el médico. Pero, pero si eso, si eso es tan delicado, hermano, uy, pues habrá que revisar. Habrá que revisar, aunque esa capacidad, esa capacidad pulmonar, que tienen los muchachos. Ahora, si el primo, el primo es, el familiar es atleta de largo aliento, porque es que maratón son 42 kilómetros, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, vamos a esta pausa comercial y entonces hablamos de lo que pasó ayer, muchachos. Ya venimos. Sobre mi bici siento una fuerza que me conduce y me impulsa. Más que mi psicóloga, es mi amiga, la que me lleva a nuevos lugares. Kilómetro a kilómetro, la condición es más fuerte. Siempre hace parte de mí. En GW lo encuentras todo. Cotrafa es crédito, ahorro, ayudas universitarias, beneficios y mucho más. Afílate ya y descubre nuestros beneficios. Cooperar, transformar, facilitar, otra falsa y mucho más. Contáctanos en nuestra línea única de servicios, WhatsApp o página, www.cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Pogacop. Bien, regresamos señoras y señores, 132.118. Si usted no se ha suscrito, hágale, es gratis. Y si no ha dado el like, den like de nuestro programa. Si le gusta nuestro programa, dedito arriba. No hay ningún problema. Apreciamos mucho porque así YouTube nos va a recomendar cada día más. Bueno. Bueno, Carlos Julio, esa gesta Elkin de Matthew Van Der Poel ayer. No, pero Lucho, pero le propongo a Luchito. Arranquemos por el sábado. No, correcto. La etapa final de la insulia. Porque es que ese día, Lucho, ese día hubo una magistral tarea que se había hablado, recordate, Elkin, el viernes también, del equipo UAE. Lucho. Claro. El equipo UAE hizo un trabajo fantástico y obviamente lo aprovechó el que tenía que ganar, que era Juan Ayuso, en el último puerto de montaña, lanzó el último ataque. Es que el Moss, lo advertimos también, no iba a tener cómo porque no es un corredor que se defienda totalmente en la montaña. Y aparte de eso, no tuvo un respaldo de equipo sólido como si no tenía el UAE. En la etapa ahora preguntaban por ahí por el Chavito. Sí, el Chavito Esteban Chávez fue un corredor que se animó desde el comienzo en la fuga donde se embarcó Sepkus para ganar los puertos de montaña Sepkus en la carrera. Hasta el final, el último puerto de montaña ya sufrió y se quedó sin respuesta Esteban Chávez. Pero la tarea del UAE, el día sábado, fantástica. Y Carlos Rodríguez del Ineos, que había partido cuarto, quinto, se embarcó en el momento en que atacó a Ayuso Lucho. Fue el único que se pegó y entre los dos se ayudaron. Bueno, a tal punto, mire usted, le convenía a Rodríguez ganar la etapa por los segundos de bonificación. Y sin necesidad de mucho espaviento, se acordó eso, que él ayudaba a Ayuso y que Ayuso le dejaba ganar la etapa y ganó la etapa. Y así se acomodaron. Ayuso primero, Rodríguez segundo y Esquielmos tercero, que obviamente se defendió como un líder, pero no tenía la respuesta final, ni el equipo que le soportaran para hacer la tarea que finalmente le permitió a Juanito Ayuso ser el campeón. Eso fue lo de la acción de lucha. Ahí están los dos corredores. Y el trabajo que lo veo, ahí están los dos corredores. El trabajo del equipo táctico que hizo el Emiratos Árabes Unidos fue impresionante. Se acuerdan que mandaron a Mar Soler. Mar Soler estaba a 42 segundos de la clase y llegó a ser líder transitorio. Mar Soler llegó a ser líder transitorio. Entonces, el pobre pelado, cuando digo el pobre pelado, lo digo con cariño porque es que estaba solo. Matías Esquemols, el hombre le tocó guapiar, tirar. Y lo bueno que me parece que mostró este pelado, así haya perdido la carrera, es que no se desesperó. No se desesperó, guardó la compostura, trabajó. Es que es un muchacho muy joven. Ese pelado, ese Matías Esquemols es un pelado, bueno, ni tan pelado, 23 años, ¿no? 23 años, él es de Dinamarca, de 23 años. Pero esa es una grata revelación que viene ahí, siguiéndole los pasos al propio Primo Rogri, que son paisanos. Y mire usted, Juan Ayuso, 21 años. 21 añitos. Y Carlos Rodríguez, 23 añitos. Carlos Rodríguez, esta semana mostró lo que espera el INEOS, que se convierta en el líder que están esperando, que se convierta, ¿no? Para el Tour. Para el Tour, exactamente. Y con la llegada de Egan Bernal, si lo llevan al Tour, creo que pueden hacer una buena junta, ¿no? ¿No creen ustedes? Y claro, claro. Claro, para ayudar, para ayudar. El tema de Egan en el Tour es para ayudar. Y en esa carrera, pues pienso yo que Soler le salvó el segundo puesto fue a Rodríguez. Porque donde él no embale y gane y que tercero, los segundos los coge Esquemolze y quedas segundos Esquemolze y tercero Rodríguez. Porque quedó un segundo de diferencia. Por eso, pero los segundos que tomó fue los de la bonificación de la etapa. De la llegada, sí, de la llegada. Que Mar Soler en la embalada le ganó el tercer puesto. Ah, no, claro, claro, por supuesto. Ese fue el remate de la tarea que decía Lucho del estilo estratégico que impuso el UAE, claro. Pero es que el UAE ahí no necesitaba eso realmente. Pues ya estaba Ayuso campeón y Carlos Rodríguez segundo. Si Mar Soler no pasa, el segundo era Esquemolze. Por eso digo, tenían todo calculado. Entonces, no siendo el mismo equipo, como en este caso, Ayuso, mire usted que cede si ni quiere embalar, ningún asomo de embalaje, para que gana Rodríguez. Y entonces Ayuso completó, perdón, Mar Soler completó la tarea, claro, ganándole el embalaje. Porque cuando se arma el tren que acompañaba al líder Esquemolze, estaba un chico, Olin, que estuvo un tiempo también en punta. Y el vagón pesado ahí era Soler, que era el que marcaba el trabajo que hacía el líder. Entonces él llegó totalmente descansado y apuró para ganarse también la bonificación. Miros, aquí está Soler en el tercer puesto. El líder adelante, el segundo, el tipo Esquemolze, el psiquista Olin y luego Bar Soler. Y aquí tenía todo para embalar y se quedó con el tercer puesto. Oscar Only. Exactamente, Lucho. Oscar Only, el francés, un pelado que viene. Un pelado que viene, ojo, que ese pelado va a hacer ruido, ¿no? Ese Oscar Only va a hacer ruido. Ahora, para quienes de hombre dicen, no, que Huitrago, ¿qué tal? Hay que recordar que Huitrago le estaba trabajando a su líder, a Peyo Urbao. Pero, Lucho, me parece que, no sé, no sé, porque yo no lo vi trabajando mucho y la prueba está en que Peyo llegó descolgado y tal. O sea, Peyo no tuvo. Y entonces asumo que Santiago tampoco va a estar más arriba. Él trató de hacer lo que pudo. Sin embargo, mire, estuvo a dos segundos, quedó a dos segundos de entrar al top ten de la clasificación general. Él se quedó en el puesto once, se quedó en el puesto once de la general, se quedó en el puesto once a tres minutos, nueve segundos. El puesto diez fue para Alex Baudín, del Decathlon AG2R con tres cero siete. Dos segunditos había metido a Santiago Huitrago al top ten. Ah, dirán, no, es que después del primero los otros son japoneses. No, pero acuérdese que eso da puntos importantes. Eso da puntos importantes. Es el décimo puesto a setenta puntos en esta carrera. En esta carrera a setenta puntos. De todas maneras, España metió cinco en los primeros diez y, como decimos, España está buscando otra vez sumar y ser campeón y ser protagonista. Y, pues, tiene todas las esperanzas puestas en estos dos corredores tan jovencitos que con Rodríguez y Ayuso. O sea, y meter cinco en el top diez quiere decir que van haciendo bien la tarea. Sí, 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 así es. Como dice Jaime Urrutia, dice Lucho Esquemols, es de Dinamarca, o sea, que es paisano de Jonas, no de Primo. Yo dije Primo, qué pena. Un lapsus, hay personas que nos preguntamos todos. Sí, Primo Rogli es un lapsus, me disculpo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque sí, sí, él es de, él es danés y, 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 y es compatriota de, de Vigas. Sí, sí, sí. Sí, dije Primo Rogli, me disculpan, pero fue un lapsus, de verdad que sí. Muchas gracias, de todas maneras, por Jaime, por, por estar atento ahí. Dice Sandy, le recuerdo que yo soy antichemista. Saludos a todos. Sandy, creo que a Sandy le mandé la camiseta antichemista en dos veces y me la devolvieron en dos veces. ¿Y yo? Por ahí tengo la dirección, me la devolvieron en dos veces. Bueno, Oscar Morales, Alianzas Circunstanciales, María Carrera Buitrago, llevo un proceso bueno. ¡Ojo! Sí, llevo un proceso bueno, claro que sí. Sí. Llevo un proceso muy bueno. Bueno, un abrazo pues para Sandy. Y qué bueno que está con nosotros aquí. Irma Isabel Lara también está con nosotros. Rigo está por encima de Buitrago por el cupo de los olímpicos. En este momento no, si es por escalafón no. Si es por escalafón no. Si es por escalafón no. Marvin Hein también llega por aquí. Vigengar se podría perder la temporada 2024. Eso es lo que están diciendo su médico. Por lo menos el Tour de Francia. Por lo menos el Tour de Francia se lo podría perder. Pero queda listico, listico, listico para la Vuelta a España. O sea, fíjese usted. Nadie sabe para quién trabaja. Todos estos que están ahí chilingueando, que no puedan ir al Tour, quedan listicos para la Vuelta a España. Ahora, puede que arranque en Príncipe Elkin, puede que arranque en Tour de Francia. Pero si ven que no les está dando, ellos no tienen problema en bajas de la bicicleta y recuperar y esperar. Ah, sí, también lo pueden llevar como un proyecto deportivo a ver cómo aprobarle piernas o aprobarle su respiración. A ver qué tal se comporta su cuerpo. Y pues deciden, no, no vamos a seguir con él. No, no, un campeón de esa estirpe no lo van a llevar así. Ni él mismo lo va a aceptar, creo yo. No, no lo acepta, no lo acepta, exactamente. El campeón no vaya a ir por presentarse, mi querido Elkin. No, si el señor Vingega, por su condición de súper atleta, consigue, consigue sentirse bien para ir a pelear el título, corre el Tour. Reitero, esa es mi percepción. De resto, no va. Lo acabo de decir aquí, que yo leí, estuve mirando información y todo eso, y su técnico dice que si él no está al 100%, no va. No, y el correo no lo va a hacer, lo he dicho. De todas maneras, sí se le abren muchas más posibilidades a Pogachar en el Tour. Sin Landa, sin Renko, para mí quedaría ahí peleando con Mike Freni y de pronto Egan Bernal. Egan Bernal y bueno, seguramente que saldrán dos o tres más, ¿cierto? Pues hay que meter a Rodríguez y Ayuso. Ahí hay que meterlos ahí. A ellos hay que meterlos, no para ganarlo, creo yo, pero hay que meterlos ahí. Ah, Adam James, pero ojo que Adam James y su hermano Simon James también están lesionados. No, no están lesionados. Se dice que Adam James es hombre Tour, yo no le creo. Bueno, la camisa verde se la llevó a Les Aramburo, pero mire esto. Los puertos de montaña, en esa última etapa, Seth Kuss se los quitó a Luis Mengis. Seth Kuss se embarcó en la fuga que era, Mengis no apareció, y finalmente Seth Kuss se quedó con la camisa blanca de los brochazos rojos con 35 puntos y Mengis se quedó con 20. Y la camisa azul de los jóvenes fue doblete para Juan Ayuso. Juan Ayuso gana la general y Juan Ayuso gana la de los jóvenes. ¿La camisa blanca? Sí, la camisa blanca de los, sí. No, 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 blanca no, no, porque es que... Ah, sí, sí. La amarilla, que es el campeón, y la azul. Sí, sí, sí. La azul, que es la de la Ixulia. Y el pelado Isaac del Toro, que me parece hizo una muy buena carrera, quedó ahí segundo a 2.15. Muy bien, eso por un lado. Vamos a esta pausa comercial y hablemos, Elkin, de lo que pasó con los colombianos allá en Los Ángeles. ¿Les parece? Sí, sí. Perfecto. Nelson, una pausa. Tenga la mañana. Gracias. Sobre mi bici siento una fuerza que me conduce y me impulsa. Más que mi psicóloga, es mi amiga, la que me lleva a nuevos lugares. Kilómetro a kilómetro, la conducción es más fuerte. Siempre hace parte de mí. En GW lo encuentras todo. Cotrafa es crédito, ahorro, ayudas universitarias, beneficios y mucho más. Afíliate ya y descubre nuestros beneficios. Cooperar, transformar, facilitar, Cotrafa es eso y mucho más. Contáctanos en nuestra línea única de servicios, Whatsapp o página, www.cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Pogacop. Bueno, aquí estamos, señoras y señores. Bueno, perfecto. Doblamos la página de la Itzulia. Ya la chapela, pues, la chapela se la llevó el pelado Juan Ayuso. Muy merecido. Qué bueno. Vimos una estupenda carrera. Este fin de semana también se corrió la carrera de un día, ¿no? El trofeo de piba. El trofeo de piba donde tuvimos actuación. El equipo GW Chimano, no, GW Erco. GW Erco Chimano. Así es que es. GW Erco Chimano. Esta carrera que es de un día, una carrera de 179 kilómetros, la hicieron entre Colsan Martín, un circuito. Fue ganada por Pavel Novak, del equipo BMH Banco Colpac. Y con 4 horas 30 minutos, 26 segundos. A 11 segundos, llegó Alexandro Pinarello, del grupo Bardini. A 11 segundos. Y 13 segundos después de Pinarello, llegó Diego Pescador. Diego quedó a 24 segundos. Pero fue podio. Tremenda carrera de Diego Pescador, Carlos Julio Elkin, que ya tiene ofertas de equipos en Europa. Ya tiene ofertas. De todo el equipo, de los muchachos del equipo, fue el más regular en todas estas giras que han tenido allí. Escuchemos a Diego Pescador, que nos entrega sus impresiones. Este muchachito jovencito él, que ha hecho una muy buena carrera. Cuando hablo jovencito, estoy hablando de 19 añitos. ¿Quién los tuviera, Carlos Julio? Aquí está Diego Pescador. Hola, soy Diego Pescador, ciclista al G.U.L. Uerco, Chimano. Bueno, culminamos nuestra gira con el trofero Pío. Un circuito exigente. Se fueron 180 kilómetros de recorrido. Y bueno, como siempre, ¿no? Este tríptico de la primavera que hicimos con el equipo. Mucho repecho, mucha explosividad. Y bueno, un nivel bastante alto. Logramos un tercer puesto. Se nos escapa a través de la victoria. Y bueno, muchas veces hay que seguir trabajando, cositas por mejorar. Todo tiene fruto y mejora. Y bueno, yo creo que todo eso lo pondremos en práctica para el futuro. Para los futuros puertos que tenemos de ahora en adelante. Y bueno, quiero hacerle también un agradecimiento muy especial a cada uno de los chicos. que se sacrificaron por mí. Yo creo que hoy como equipo hicimos un trabajo excelente. Cada uno de los chicos, Garzón, Brandon, Mateo. Que a pesar de su calidad se ha venido bastante bien. Y Ruiz, que al final hombre fue una pieza clave para mí. Y bueno, obviamente quería compensar con la victoria. Pero no se me dio. Y lo que dije anteriormente. Quedarnos con las buenas sensaciones para lo que viene de temporada. Y de seguro van a ser grandes cosas, ¿no? Ahora regresamos a Colombia a preparar vuelta a la juventud. Y bueno, aprovecho también para enviar un agradecimiento especial a cada uno de los patrocinadores. A GWU, a Erco Energía, a Chimano, Colombia. Sin ellos, nada de este sueño sería posible. Y bueno, obviamente a cada uno de los chicos del Estado. Estuvieron muy pendientes alrededor de este mes. Y por supuesto al profesor y por la compañía que ha depositado cada uno de nosotros. Bueno, un abrazo y por lo tanto nos veremos. Chao. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Confirmó su condición y categoría, Lucho. Evidentemente fue el corredor de rendimiento allá en Europa. Sí. Y atención, ¿no? La preparación que acaba de tener para la vuelta a la juventud. Exacto. Es el candidatazo de una vez para la vuelta a la juventud. Candidatazo. De no pasar nada, pues. Porque es que aquí uno ya no puede decir, este es el que va a ganar. No, pero es el candidato número uno para la vuelta a la juventud. Trem. Sí, porque hasta el año pasado, por ejemplo, que ganó Germán Darío. Por ejemplo, que venía ganando las últimas dos. O sea, nadie lo podía vencer. Pero ya él, por ejemplo, no corre este año en esa categoría. Entonces ya es Diego Pescador, uno de los corredores favoritos, favoritos, para ganarse la vuelta a la juventud. Que ya él la ha corrido, pero no la ha podido ganar. Sí, hay que esperar a ver qué va a pasar con los pelados de Boyacá. ¿Cómo es que llaman? Que son como dos o tres hermanos, hombre. Bueno, se me fue el nombre. Son dos o tres hermanos boyacenses que corren ahí, que van a estar también, por supuesto, en la vuelta de la juventud. Vamos a ver si me acuerdo de que acabamos el programa. Se viene la carrera de la flecha Branson. Se viene la carrera de la flecha Branson. Ahí va a estar Richard Carapaz. Ahí va a estar igualmente, aparte de Richard Carapaz, va a estar el otro ecuatoriano, que es Cepeda. Jefferson Albeiro Cepeda. Van a estar ahí. Son los dos latinoamericanos que encontré, que van a estar en esa carrera. Es una carrera de un día. Es una carrera de un día. Es una carrera de 195 kilómetros. Que tiene gente interesante. Tiene a Conest Freud. Tiene a Vendrame. Tiene a Tobias Bayer. Tiene a Quintin Hermans, que esta semana perdió la camisa verde ahí porque estuvo involucrado en la caída. Hasta Caden Grovens, que es un gran rematador. Va a estar ahí. Entre otros, pues, ahí tiene a Vicenzo Albanés, a Pascualón. Ahí, 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 interesante. Llevan a Richard Carapaz. Como el capo del escuadro de Lacey Post, lo va a acompañar el pelado Markel Beloki. Este pelado hizo una buena carrera ahora la semana pasada. Carl Simons. Va a estar. ¿Quién más? Ben Hermans. Warren Barguil. Michael Matthews. Entre otros. Mark Hirschi. Gente importante. Dylan Teuns. En fin. Entre otros, ¿no? Entre otros. Sí. Mucha gente que va a estar allí. Nos piden ahí que nos piden ahí en el chat que si podemos dar la información de lo que pasó en la Paris Rube con Matthew Van Der Poel, que no hemos dado la información. ¿Y en cuera? Ganó Matthew Van Der Poel con 5 horas, 25 minutos y 58 minutos. Cuando este señor arrancó a falta de unos 60 kilómetros más o menos, o sea, yo creí que lo iban a esperar para atacarlo, pero él arrancó y empezó con la diferencia de 8 segundos, 12 segundos, 20 segundos, 38. Yo dije, no, ya le van a arrancar. Incluso, inclusive, Matt Thersen fue el único que arrancó también, pero todos se le vinieron a rueda de él. Entonces, él paró el pedal y dijo, no, 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 yo no me los puedo llevar a todos. Entonces, eso le ayudó más a Matthew Van Der Poel y fue ya el minuto, ya fue el minuto y medio y al final, pero voltó con tres minutos. Tuvo tiempo de llegar a la meta y de ahí ganar la etapa y pararse en la raya a esperar a que llegaran los otros compañeros para definir los otros puestos. La carrera mostró, Lucho, la condición que tiene este caballero para ese tipo de pruebas. Por lo que hizo ayer domingo fue espectacular. La demostración que hizo a 60 kilómetros de la meta en pleno pavé fue de una condición física exuberante. Como estaban en pleno pavé, me da la sensación que Pedersen y los que iban a intentar, Thomas Pitkoff y otros que estaban intentando alcanzar la posibilidad de disputar el título más de cerca con él, se quedaron mirándose o tomando precaución, porque es que le digo, hay una toma de televisión, yo no sé si es el helicóptero o una moto que para él, no sé, pero lo que se ve en esa imagen es la fortaleza sobre la bicicleta, como se mueve su cuerpo, obviamente por el tramo que estaba recorriendo por los adoquines, pero la velocidad que llevaba Lucho estaba por encima, dicen, de los 50 kilómetros. Una cosa de locos, de verdad. Entonces, al quedarse mirándose los rivales, vuelvo y digo, a lo mejor pensando que no le iba a dar o tomando precaución, cuando reaccionaron ya el hombre se sentía seguro adelante y estos atrás quedaron resignados, resignados. Y ahora veíamos ahí en el velódromo, en Roubaix, a Van der Poel, mirando el remate de los que le perseguían, en los que estaban Pedersen, Jasper, Nils Pollitt y Jasper Philipsen, exactamente. Y la faena fue completa, como el año pasado, hicieron un y dos, porque obviamente el embalaje Philipsen los iba a dominar. Mira, ahí está mirando la llegada del embalaje, que lo iba a dominar. Increíble el hombre. Que lo iba a dominar Philipsen, eso no había ninguna duda. Se repitió el mismo resultado del año pasado, Carlos Julio, uno y dos. El mismo uno y dos, así terminaron el año pasado. Pero uno que estaría pensando que este hombre lo tenían por ahí con oxígeno, que lo tendrían para sentado dándole... No, el hombre se recostó en la bicicleta a ver el hit de velocidad. Lucho, es que vieron esta foto, Elkin, ¿vieron esta foto? Claro, claro. A ver quiénes son las manos de arriba, las que no le ven nada. De Mateo, o sea, como si no hubiera pasado nada a Mateo André. De reto, digo yo. Además corriendo sin guantes. Y sin guantes, todos los corredores... Oye, una cosa que siempre, siempre ha pasado en esta carrera, siempre los que han corrido llegan con las peladuras en sus manos, por la dureza de la carrera, pero es que este hombre parece que se hubiera levantado de la cama y mostrar las manos, como que nunca hubiera corrido esa etapa. Bueno, muy teso, muy teso. Es una cosa impresionante. Y, Lucho, y chapó para Sebastián Molano. Terminó la carrera. Alvarito Hors, terminó... No, él se retiró. Se retiró, se retiró, se retiró. Se retiró, se retiró. Molano terminó a 12 minutos, pero decir uno que terminó una Paris-Roubaix... No, eso es una fantasía. Un esfuerzo muy bravo. Viendo esta mano, me acuerdo de Rico Berturan, ¿se acuerdan? Ajá. Salió con las manos así, mostrando... Ah, mi hijito, mi hijito, esto es muy berraco, mi hijito. Claro que esa no era la palabra, él dijo otra. Muy berraco, mi hijito. Muy bien. Qué cosa. Ahí está Molano. Y muy bien, muy bien. Un gran, gran, gran trabajo para él, porque competir y terminar esa prueba... Oh, son muy bravos, son muchachos. Y terminarla dentro del límite también, ¿no? Porque hubo otro grupo de corredores que la terminaron, pero fuera del límite. Entonces, no quedaron reseñados en el boletín oficial como reconocidos por su trabajo en los 256 kilómetros. Muchos quedaron por fuera del límite de clasificación. Muy bien. Bueno, felicitaciones a los muchachos que estuvieron también en el Panamericano, a los muchachos de Colombia que estuvieron allí en el Panamericano. Obtuvieron, ¿cuánto? Cuatro... Once medallas, creo, once o catorce medallas. En total, cuatro de oro. Cuatro oros, diez platas y tres bronces. Eso. Diecisiete en total. Cuatro oros. Nosotros alcanzamos a escuchar, Nelson, a Marta Bayona. Marta Bayona fue la figura, se coronó dos medallas de oro. Esta muchacha sigue dando mucho de qué hablar. Pero Lucho, pero le cuento una cosa también. No pudo con la gaseona. La tiene de hija esa gaseona a Marta, yo. En la final le ganó gaseona a Marta, la única que perdió. Sí, fue la única. Pero escuchemos a Marta, que ella nos da ahí las vivencias de cómo se vivió este campeonato panamericano ahí en Los Ángeles. Aquí está. Las personas que están desde casa y nos apoyan desde lo más lejos. Muy feliz, acabo de lograr la medalla de oro en la prueba del Kaling, sumando muchos puntos. Terminando un buen panamericano con buenas sensaciones, buenos tiempos. Y bueno, se viene lo que es la Copa de Naciones en Canadá, donde también queremos hacerlo bien y que nos manden el apoyo desde casa. Agradecerle a la federación, al comité, al ministerio, a Colombiana por todo el apoyo. Y bueno, a mi entrenador, porque de la mano corrimos y podemos estar en lo más alto del podio. Miren, terminan ahí, quedaron segundos, ¿no? Después de Estados Unidos quedaron segundos en la general. Sí, pero... Sí, sí, para Ontario, a la última competencia que es este fin de semana. De viernes a domingo. Ok. Kevin Santiago. Perdón. No, no, dale, es que preguntaba a alguien por allí, que qué es esto de los Juegos Bolivarianos que tiene que ir con Venezuela. Sí, claro, Venezuela está participando. En Sucre, asumo yo. Son Juegos Bolivarianos. Y son los primeros. Son los primeros Juegos. Juveniles. Son los primeros Juegos Juveniles. Bueno, van para Canadá, para Milton Bach, Kevin Santiago Quintero, Santiago Ramírez, Cristian Ortega, Juan Esteban Arango, Jordan Parra, Marta Bayona, Jarly Mosquera, Stephanie Cuadrado, Lina Marcela Hernández y Lina Mabel Rojas. Se van con John Jaime González. No paran estos muchachos, bien por la federación que apoya este proyecto de la pista y que ojalá, hombre, le sigan dando duro a la pista, porque Colombia sí hace sentir como en la ruta, tanto como en la pista. Muy bien. Eso es esta misma semana, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Sí, señor. Viernes, sábado y domingo. La última prueba de puntos para los olímpicos. Ajá. Puntos para los olímpicos. Ahí vamos a ver cómo vamos a, cómo se va a cuadrar caja ahí con eso. Muy bien. Bueno. Y la clásica de Anapoima comienza ¿cuándo? ¿El que mañana? No. El 10, 11 y 12. Miércoles, jueves y viernes. Ajá. De 188 corredores, Lucho. Hay un equipo de Panamá. Ah, sí. 188 ciclistas. Dos etapas en línea y una contrarreloj, ¿cierto? ¿Cómo, Lucho, perdón? Dos etapas en línea y una contrarreloj. No sé el de Coriocis y no lo sé, Lucho, la verdad. Sí, 25 kilómetros entre Tocaima, Apulo, Anapoima. Esa es la del miércoles 10 de abril, ¿cierto? La primera etapa va a ser 13... A ver, ¿cómo es la cosa aquí? No. La contrarreloj es de 13 kilómetros. Apula, Anapoima. Ah, pero eso es para juveniles y damas. Eso es para... No. Entonces, contrarreloj de 25 kilómetros para los élites. La segunda etapa son 125 kilómetros, una etapa de alta montaña. Anapoima, Apulo, Tocaima. ¿Arriba? Apulo, Anapoima, La Mesa, Mondoñedo, hasta el Alto de la Cabra. Esa es de 125 kilómetros. Es una barbaridad, es una etapa bravísima, ¿no? Es una etapa muy dura. Y la tercera etapa son 122 kilómetros. San Antonio de Anapoima, Apulo, Tocaima, Biotá, El Colegio, La Mesa y Anapoima. Esa es de 122 kilómetros. Montaña toda la que quiera. Y con un calor lindo. Por si acaso. Por si acaso. Pero bueno. Es la carrera que le gusta a Chemo porque ahí está en la fría. Bueno, muchachos. Espere, Lucho. Espere, espere. Dos temas porque están preguntando. Y si te cuento lo de Miguel Ángel López. Espere un segundo, mire. Primero. Ah, sí, señor. Bien pueda. Corredores que van mañana, desde mañana, a la competencia de cuatro días de la Bruzo. En Italia. Perdón. Está Santiago Umba con el Astana. Está. A ver, yo le digo por acá. Un lucho, espere, que estamos viendo aquí esto que no está tan fácil. El Petrolike. A Hernán Aguirre. Diego Camargo. Bernardo Suaza. Bueno, ahí vamos con tres. El Polti Cometa. Germán Darío Gómez. Está también por allí. Y el otro colombiano que va a intervenir es el chico Jonathan Guatibonza, que va a hacer equipo con Adam James. Para quienes preguntan a James, ahí está el señor Adam James en este tema de la carrera de Abruzo de cuatro días. Así pues que eso les cuento. Bueno, el otro tema es el siguiente. No tiene nada que ver con Miguel Ángel López, pero seguramente me expresé mal. No, buscando, buscando información para contarles a ustedes, apreciados contentos, y a mis compañeros también, el tema Miguel Ángel López. No encontré nada nuevo, ni en la página de la UADA, ni en la página del TAS, que es el Tribunal Mundial de Arbitraje Deportivo. Pero, Lucho, yo no sé el quién, porque estuve echando un poquito la memoria atrás, y encontré, ¿sabe qué? En la página del TAS, encontré el boletín del 2024, y ahí aparece, Lucho, el tema de la demanda de Nairo, Alexander, Rojas, Quintana, contra la UCI. Ahí aparece. Quintana Rojas. Quintana Rojas, Nairo, Alexander, Quintana Rojas, cómo no. Pero, Lucho, no aparece, por ningún lado, porque revisé todo el boletín, no aparece el caso de Miguel Ángel López, entonces me llama la atención. Porque hasta donde entendemos, hasta donde entendemos, Miguel Ángel López presentó una demanda ante el TAS, contra Astana. Bueno, no aparece ahí en lo que yo, en lo que yo estuve buscando, ¿cierto? Bueno, pero buscando eso, me encontré, con lo que les digo, en el boletín se aparece, el caso Nairo, Alexander, Quintana, Rojas, contra la UCI. Y entonces dice ahí, es un documento extenso, lo que pasa es que lo encontré casi solidario, pero a mí no lo pude traducir completamente. Pero ahí aparece que el señor Nairo, Alexander, Quintana Rojas, perdió su demanda contra la UCI. Y fue confirmado todo lo que la UCI en su principio dijo del tema de Nairo, Quintana. Yo no sé si se había mencionado ese tema de que él había perdido su demanda contra la UCI. Bueno, ahí lo encontré, eso era lo que quería. Mañana les prometo tener el documento y se lo voy a enviar al taller para que lo publico allí. Lo que sabemos de Miguel Ángel López es lo que dijo el Quintana ahora, que está rodando con Óscar Sevilla. Están trabajando, están trabajando, Óscar Sevilla en recuperación y Miguel Ángel seguramente en mantenimiento. Estamos esperando que la UCI baje la bandera, porque equipos tiene, ya se habló lo del Intermarché y otros. Y por qué no, si eso no se cuadra, él vuelve y se monta con el Team Medellín a defender el título de la Vuelta a Colombia. Tienen las puertas abiertas. Es decir, no que bajen la bandera y está listo para correr. Muy bien. Me escribió aquí, ¿quién fue, hombre? Alguien me escribió aquí, me acordó ya el nombre. Me acordó el nombre. Los hermanos Urián. ¿Se acuerdan? Esos hermanos Urián. Sí. Es el Manbega, Luis Álvaro, Tobar. Sí, los hermanos Urián. Los de Boyacá. Esos pelados son muy buenos. José Misael, el otro. Esos hermanos Urián. Ojo, que son pelados que hay que tener en cuenta en esta Vuelta de la Junta. Muchachos, nos vamos. Nos vamos. Nos fuimos de largo. Bueno, Lucho. Los esperamos mañana. Pero lo que colocó por ahí, creo que fue Gelman Vega. ¿Qué dijo? La temporada de Chema ha sido tan mala que por eso pidió vacaciones. Muy bien. No, perdona, Lucho, estos contentos son muy simpáticos. Dice Francisco Ángel Reales que Lucho, Rogli es lituano. No, no, no. Rogli tampoco es lituano. No, es de Eslovenia. Él es de Eslovenia. Esloveno. Yo seguramente tuve un lapsus mental y yo quería hablar era de Vigengar, que es danés. De Inamarca. Vigengar es danés, como es que muchos. Muy bien, muchas gracias de todas maneras, mi querido Francisco, muy amable. Bueno, muchachos, nos vemos. Elkin, Carlos Julio, muchas gracias, Nelson. Don Elkin, usted nos despide, por favor, del programa. Porroquía, mi hijo. Nuestro amigo Chemo Quiroz, hoy no se nos pudo conectar, porque resulta que el celular no le funciona dentro del mar. Un abrazo, gracias. Buenas noches para todos. Les pedimos un permiso, Nelson. Muchas gracias. Hasta mañana.